La selva de los Chimalapas no solamente es la última gran selva inexplorada de México, sino que es en realidad una joya, donde habitan especies absolutamente desconocidas. Se habla de algunas especies como jaguares o leones, muy similares, pero distintos. Se habla de miles y miles de especies que la habitan. Se habla de que esta es una selva donde hay una ciudad muy importante de los Olmecas que jamás ha sido investigada. Esta es una verdadera maravilla de México que estamos perdiendo por intereses muy ajenos a los de la nación. Tenemos que conocerla, tenemos que protegerla, tenemos que hacer algo. O la vamos a perder sin saber lo que teníamos. Esto es Tercer Milenio por la Vida con Sebastián Amigo. Los Chimalapas, una de las selvas más importantes de México y de Mesoamérica, no ha sido explorada en su totalidad guardando muchos misterios dentro de sus vastos ecosistemas. Debemos conocer más de esta única selva en su tipo que de no protegerla puede llegar a desaparecer. La selva de los Chimalapas, ubicada en el corazón del Istmo de Tehuantepec, la región más rica de biodiversidad, de flora y fauna en Mesoamérica, conocida por su nombre Soque como la Jícara de Oro, es la zona de México más inexplorada debido a que su relieve es altamente quebrado, repleto de montañas, con siete ecosistemas y más de mil especies animales identificadas y muchas más que faltan por descubrir. Esta selva nunca ha sido atravesada por completo por investigadores, exploradores o biólogos, únicamente por las mismas comunidades indígenas que habitan ahí, quienes relatan de la existencia de una ciudad perdida de origen olmeca en el corazón de los Chimalapas. Inclusive cuentan que han visto especies animales que no se han registrado en nuestros libros, como grandes felinos distintos al jaguar o al puma, y también la presencia de un primate que asemeja las características de un gorila de menor tamaño. Relatos que pueden volverse realidad si ponemos más interés los investigadores y expertos en esta increíble y mística región. Lamentablemente, a pesar de los esfuerzos realizados por ONGs y las comunidades de Santa María Chimalapas, grupos invasores apoyados por los gobiernos de Chiapas continúan depredando indiscriminadamente de la riqueza natural, debido a que no hay un respeto a los terrenos comunales que le corresponden a Santa María Chimalapas. A todo lo largo de la zona oriente de los bienes comunales de los Chimalapas, que es la zona invadida por el gobierno del estado de Chiapas desde 1950, que avala y protege, ha protegido intereses de talamontes, de ganaderos, de narcoganaderos, de funcionarios latifundistas, de rancheros. Es una zona, un área de 160 mil hectáreas de territorio comunal. Ya que el límite constitucional está trazado por dos demarcaciones geográficas yendo desde el Cerro Martínez al Cerro de la Gineta, también existe el Río Negro, otro límite geográfico natural, que históricamente quedó escrito desde los títulos virreinales, como la zona que delimita el terreno estatal de Oaxaca y de Chiapas dentro de la selva de los Chimalapas. Teniendo del lado izquierdo a Oaxaca y del derecho a Chiapas. La realidad es que existen grupos invasores que han venido cruzando el río, adueñándose ilícitamente de tierras que ellos argumentan son parte del estado de Chiapas. De aquí para allá comienza el territorio comunal de los Chimalapas, pero de aquí para allá comienza el territorio invadido por los intereses del gobierno de Chiapas, que además ha metido 28 poblados de origen soxil, como he platicado, indígenas soxiles engañados, que el gobierno de Chiapas con la reforma agraria y con la omisión del gobierno de Oaxaca les han repartido tierra ajena, les han dado y prometido que esa va a ser tierra de ellos cuando están en territorio comunal y los han enfrentado a indígenas pobres para confundir y enredar el problema mientras los ganaderos y la tifundista siguen avanzando, depredando y apoderándose de las montañas de Chiapas. Este es el puente sobre el río Negro. El río Negro es uno de los tres puntos históricos prehispánicos y que están en los títulos virreinales que señala el límite de los Chimalapas, que dice que es el Cerro de la Jineta, el río Negro, que es este, y ya para el norte, el Cerro de los Martínez. El equipo de Tercer Milenio por la Vida se trasladó hasta esta región, siendo la más afectada de la selva al día de hoy, teniendo una deforestación de más de 160 mil hectáreas debido a la práctica de tumba y quema del ecosistema, principalmente por una comunidad invasora conocida como Cali Mayor, quienes están cercando la selva para uso de supuestos potreros que en realidad solo contienen un puñado de vacas en cientos de hectáreas, como podemos observar en esta grabación de nuestro dron, demostrando la ausencia de millones de árboles que deberían seguir permaneciendo allí. Es por ello que el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas encabezado por las comunidades indígenas, coordinado por la organización Maderas del Pueblo, piden el cumplimiento inmediato y estricto del Acuerdo de Distensión Integral para garantizar la paz y tranquilidad en la región limítrofe entre los estados de Oaxaca y Chiapas, con el fin de retirar a grupos invasores que han venido afectando la selva. Es por ello que las comunidades deben seguir el ejemplo del pueblo soque, descendientes de los olmecas ancestrales, quienes han vivido sustentablemente de la selva para permitir que sus especies animales y su vegetación siga floreciendo como lo ha hecho desde milenios atrás. Debido a esto, el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas, encabezado por las comunidades indígenas, coordinado por la Organización Maderas del Pueblo, piden el cumplimiento inmediato y estricto del Acuerdo de Distensión Integral para garantizar la paz y tranquilidad en la región limítrofe entre los estados de Oaxaca y Chiapas, con el fin de retirar a grupos invasores que han venido afectando la selva, en lugar de vivir sustentablemente de ella para permitir que sus especies animales y su vegetación siga floreciendo como lo ha hecho desde milenios atrás. La selva de los Chimalapas también presenta un nuevo enemigo, siendo un megaproyecto que el gobierno quiere realizar en el Istmo de Tehuantepec, reviviendo el programa del tren transísmico propuesto desde el siglo XIX durante la presidencia de Benito Juárez, ahora impulsado por el gobierno actual, teniendo como fin transportar mercancía extranjera desde el Golfo de México hasta las costas del Pacífico, al igual que lo hace el Canal de Panamá. Este proyecto, aunque no cruza por el corazón de los Chimalapas de hacerse sin las bases necesarias, como no consultar la opinión de los grupos indígenas de la región y de no trabajar con ellos, siendo quienes mejor conocen la superficie de la selva y de las planicias costeras, sí puede tener repercusiones para la vida de la biodiversidad y la estabilidad de las comunidades en los Chimalapas. Estamos hablando de todo un proyecto, de un proyecto que es el tren, es la autopista de varios carriles que va a ir de Salina Cruz hasta Coatzacoalcos, pero el tren es de lo único que se está hablando, pero estamos hablando de todo un corredor industrial, que ofrecería un riesgo potencial importante en relación a la apropiación o al despojo de la biodiversidad. La construcción de una autopista que conecte los dos mares acompañando al tren transísmico es muy probable que abra intereses en construir maquiladoras a lo largo del recorrido, potencializando los daños en salud y estabilidad de todos los organismos que se encuentren en el camino de los ecosistemas que vaya a atravesar. Es por ello que quienes desean hacer esta obra de grandes dimensiones deben tener conciencia de los posibles riesgos para los ecosistemas y realmente hacer un esfuerzo para evitar daños al hábitat. Realmente construir un proyecto propio para el ismo, para el desarrollo del ismo de Tehuantepec, mitigar los impactos ambientales, hacer proyectos de desarrollo, digamos, acordes a la conservación de los ecosistemas que ahí están implicados, que no solo son las montañas de Chinalapas, toda la zona de las planicies costeras y otras zonas de la Sierra Minge también. Por esa razón, muy pronto la Comisión de Defensa del Senado de la República y el Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas realizarán un foro nacional llamado el Istmo de Tehuantepec, Geopolítica y Soberanía Nacional, con el objetivo central de generar un análisis y la discusión pública en relación a los riesgos de una pérdida de soberanía y de una violación de derechos de los pueblos y derechos de la naturaleza, derivados por el programa del Tren Hiteroceánico. Si desean conocer más del foro y asistir durante su cumplimiento, pueden escribir a este correo o llamar al número del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de los Chimalapas. La Voz de la Selva, a través de sus comunidades y organizaciones comprometidas con el cuidado de sus ecosistemas, tiene derecho a ser escuchada para no ser afectada sin justificación por megaproyectos que ni la benefician a ella ni a los animales que la habitan. Los Chimalapas, históricamente, nunca han sido declarados como reserva de la biosfera, a diferencia de nuestro otro hábitat más importante de México, la Selva Lacandona, debido a que los Chimalapas no tuvieron una intensa explotación de maderas preciosas por parte de empresas extranjeras, como sí ocurrió en Lacandona desde 1850, provocando que en 1978 el área natural de Montes Azules dentro de Lacandona se declarara como la primera reserva de la biosfera del país. Por otra parte, la falta de interés y ausencia en el potencial económico, los Chimalapas quedaron olvidados por el gobierno y la gran mayoría de los mexicanos por muchos años. Sin embargo, aunque los Chimalapas no han sido declarados como reserva de la biosfera, como fue el caso de la Selva Lacandona, se promueve que sí sea reserva ecológica, pero del pueblo. Reserva ecológica sí, pero en manos de las comunidades, administrados por las comunidades, con técnicos comunitarios y con un plan de manejo y un estatuto comunal elaborado por las comunidades. En el libro Chimalapas, la defensa del territorio y de los bienes naturales como un factor de identidad indígena, escrito por Miguel Ángel García en colaboración con los comuneros de la selva, promueven las políticas que ejercerían los pueblos indígenas si son apoyados por los gobiernos para que ellos mismos puedan manejar el cuidado de la reserva, estableciendo que el área de conservación regida por los pueblos debe tener como fin su conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable, diseñado con la participación comunitaria, tomando en cuenta la experiencia y los conocimientos de las comunidades locales, prohibiendo el saqueo, extracción y venta de los recursos naturales existentes en estas áreas, así como la quema, cambio de uso de suelo o cualquier otra actividad que afecte el área de conservación, todos pueden vivir sustentablemente de la selva como ya lo han hecho los grupos indígenas soques descendientes de los olmecas por más de 2.500 años, programas como el ecoturismo manejados por las comunidades quienes conocen mejor que nadie los caminos de la selva deben impulsarse beneficiando holísticamente la región de los Chimalapas debido a que la selva posee un potencial enorme para ser visitado así como lo hicimos nosotros disfrutando de sus bellezas naturales, de sus comunidades ancestrales que aún conservan sus tradiciones y sus deliciosos platillos que ellos mismos cultivan teniendo frijoles, maíz, café, plátanos y mangos de la región, así como alimentos de sus propios animales que les ha permitido ser independientes del consumo de productos del exterior debido a que en ocasiones no necesitan salir de la selva por semanas o meses para adquirir algo de la civilización, sin embargo, si nos percatamos de las grandes carencias que viven las personas dentro de la selva, nosotros mismos experimentamos la falta de agua caliente y una cama decente para dormir, comodidades que pasamos por alto al no padecerlas, al mismo tiempo durante todo nuestro viaje fuimos acompañados por personas que llevan más de 40 años luchando por la defensa de los Chimalapas, lamentablemente por mucho tiempo han sido ignorados llevándolos a perderlo todo, menos su convicción por una lucha tan noble por la vida de la selva, si usted quiere apoyarlos lo puede hacer a través del voluntariado o por un donativo en su página web, una ayuda que tanto les hace falta, ayudemos a los Chimalapas y a quienes los protegen para asegurar la supervivencia de esta gran selva mexicana, patrimonio de la humanidad y patrimonio de la vida de todos los hijos de la madre tierra. Sería lamentable perder nuestras riquezas de la biosfera como son los Chimalapas, seamos conscientes que tenemos una joya natural, hogar de miles de especies de plantas y animales con misterios que aún nos faltan mucho por descubrir, protejamos sus ecosistemas demostrando interés por conocer más de ellos y apoyando a quienes buscan su protección para que nosotros y las generaciones futuras podamos disfrutar de sus invaluables riquezas y bellezas naturales. ¿No le encantaría conocer estos lugares? Yo me pregunto si los habitantes no se dan cuenta del potencial ecoturístico que tiene este sitio. Imaginen, la tenemos aquí en México, está cerca, no está lejos. Se podrían lograr cosas extraordinarias y seguirla protegiendo. Que se pongan de acuerdo los que se tienen que poner, pero dejemos de destruirla por cualquier interés. No estamos en contra de Chiapas ni a favor de Oaxaca, estamos solamente a favor de la selva, de sus animales, de sus miles de especies desconocidas que hay ahí. Creo que no nos hemos dado cuenta de lo que tenemos y como le decía antes, lo vamos a perder sin conocerlo, sin haberlo siquiera conocido. Esta es la última gran selva de México. Si no hacemos nada, se nos va de las manos. Y esto es lo que tendremos en la siguiente emisión de Tercer Milenio por la Vida. En la próxima emisión de Tercer Milenio por la Vida, la mariposa monarca, de acuerdo a los últimos registros de CONAMP, llegó a México con un incremento del 114% en su población. Los esfuerzos de la alianza entre México Estados Unidos y Canadá, así como un fenómeno climático propició que la mariposa monarca recuperara un número considerable de su población. ¿Será posible repetir estos elementos cada temporada para prevenir la extinción del fenómeno migratorio de la mariposa monarca? de la mariposa monarca? De la mariposa monarca?